hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia p y gpa hoy les muestro cómo ganar tres ítems para ganar el oso vamos al lugar charming debemos tener 800 puntos antes que se termine el tiempo acá están lo que te da cada caquita si aciertas el del sombrero te da 5 segundos de tiempo el de corazón es 10 el de bonete te da 50 puntos tengan cuidado con el cepillo rojo tenemos que ir al sector que dice pro nos sentamos en el inodoro apretamos la e para jugar debemos tirar papel higiénico a las caquitas comienza con un minuto pero lo pueden estirar lanzando a los de sombrero es importante tirarles a la de tiempo y a los que tienen bonetes que te dan más puntos traten de no pegarle al cepillo rojo porque por un tiempo no te deja lanzar el papel una vez que llegan a 800 puntos te da el emblema para ganar el pato vamos al mapa down tenemos que juntar 600 puntos el pato dorado te da 50 puntos y 5 segundos el rosa te da 20 puntos y 10 segundos estos dos son los mejores nos acercamos a la plataforma lo que debemos hacer es agarrar el pato del barro luego lo llevamos a limpiar debemos hacer clic rápidamente ahora lo llevamos al puente para lanzarlo al lago presionando la e vamos repitiendo el mismo proceso hasta juntar 600 puntos una vez que llegamos a los 600 puntos recibimos el emblema para ganar el slain vamos al mapa bounty debemos completar el lobby en 75 segundos sería un minuto con 15 segundos vamos a la plataforma cuando les aparezca juego empezando salgan de la plataforma para que les aparezca el botón de unirse le ponen que sí no sé si será un back pero te manda desde la plataforma si lo pasan en 75 segundos listo recibimos el emblema esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau